La Reconstrucción Ocupados con la reconstrucción, ¿eh? ¡Qué idiotas al creerse a salvo! Pensar que cerrando algunas puertas pondrán fin a todo esto Olvidar que aún estoy aquí Bueno, ser olvidadizos es su naturaleza Incluso sus dioses se distraen Zeus se ha olvidado de todos aquellos que han cerrado en el Tártaro Es hora de que me amamos por recordar Vamos, haz lo que te he dicho Abre camino a los titanes ¿Qué? No podemos quedarnos aquí No hay árboles suficientes para hacer refugios ni hogueras para protegernos del frío Aquí no crecerán los cultivos Y los salvajes cercanos son cada vez más osados Los dioses nos han abandonado Deberíamos habernos hundido con Atlántida en lugar de venir aquí Tenemos que irnos ¿Qué está pasando aquí? Zeno, ¿qué te dije sobre incitar a la gente? Todo está bien, sargento Tienes razón, tenemos que irnos ¿Cómo, críos? No tenemos barcos y nadie ha visto un sitio mejor en las cercanías Los dioses me mostraron anoche un templo abandonado en mis sueños Me dijeron que era la clave para abandonar este sitio Tenemos que encontrarlo Tienes razón, tenemos que irnos Tienes razón, tenemos que irnos Tienes razón, tenemos que irnos Los copos Yuzhi Debemos encontrar el templo de mi sueño Se que nos puede ayudar Tienes razón, tenemos que irnos Yuji? Yuuji? Osu. Burek. Yuuji. Eshlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Crios nos hará un sifón de fuego. Burak, el chos. Shkobos. Shvest. Burak, el chos. Máck. Osto. Máck. Burak. Máck. Shkobos. Burak. Yuzi. Burak. Yuzi. 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 Máck. Yuzi. Máck. Yuzi. 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 Búrker. Burak. Yuzi. Máck. Día. Yuzi. Yistir. Yuzi. ¡Túrre! ¡Túrre! ¡Stoblez! ¡Echo! ¡Hélas, pague! ¡Osto! ¡Osto! ¡Yuji! ¡Yuji! ¡Túrre! ¡Echo! ¡Yuji! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!